Mi nombre es Lady Joana García Trujillo, vivo con mi marido y mi bebé de un año en el barrio Puerto Rico, en la ciudad de Armenia. Bueno, antes teníamos una estufa que era gasolina, que me acuerdo que había que bombearla para poderla prender, y eso era un peligro porque en cualquier momento se podía encender. Después pasamos a la pipa de gas, que es como normalmente le decimos, en cualquier momento se podía acabar el gas. Me tocaba salir a buscar el carro, que pasara la avenida, y siempre se demoraba una o dos horas en traer el cilindro de gas para no poder terminar de hacerle los alimentos, entonces tocaba esperar mucho. Que ahorita que tenemos el gas natural, que es mucho mejor, porque es mucho más seguro, es más económico, y contamos con el servicio en cada momento. Que no voy a estar preocupada pues que se me acabó el gas del cilindro y que tengo que estar pues como loca para poder terminar de hacer las comidas.